Por fin, el presidente Luis Abinader se le para en dos patas a la ONU. Si quiero que usted vea este video, dura apenas cuarenta y tantos segundos, pero son los cuarenta y tantos segundos más épicos hasta la fecha en lo que lleva de gobierno Luis Abinader. Sin embargo, tenemos que hacer una reflexión, porque esta insólita e inesperada declaración por parte de un presidente que hasta hace muy poco había sido tan complaciente con la ONU, ¿esto amerita ser analizado? Reflexionado con lupa. Pero primero, si usted aún no cree que Luis Abinader se le paró en dos patas y le respondió a la ONU, véalo por usted mismo. La República Dominicana es el país que se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a la República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la República Dominicana. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano. Ahora, otra cosa que raya en lo épico es la expresión estoica del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien por cierto debió ser quien dijese ese mensaje, pero amén, nos parece fenomenal que lo haya hecho el presidente. Lo primero es que, al menos en apariencia, Luis Abinader termina de comprender por qué fue totalmente desacertado aquello cuando él dijo que República Dominicana iba a apoyar incondicionalmente lo que determinará la ONU, comprometiendo así innecesariamente al país. Ya él ve, ya él cae en cuenta por qué nosotros no tenemos por qué apoyar a la ONU incondicionalmente. Sin embargo, y aquí comienza la reflexión, Luis Abinader es presidente. Y Mario Herrera y Ángeli Moreno, sobre todo Ángeli, que aportó la idea inicial, llegaban a la reflexión en conjunto en el programa Mientras Tanto Radio, que por cierto se los recomiendo, en vivo nosotros, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por escape 88.9. Y decía Ángeli Moreno, y luego Mario Herrera le daba la razón, que aquí lo que tenemos es una maniobra política, por el hecho de que Abel Martínez, de manera efectiva, ya se había apoderado del discurso anti-haitiano. O más bien del discurso de la problemática en la frontera. Y que esto, si Luis Abinader no hacía acto de presencia respondiendo ante la ONU, lo iba a hacer más temprano que tarde Abel Martínez, con el agravante, y es aquí donde voy entonces agregando a esta reflexión hasta hacerla propia, agregando el hecho psicológico de que si Abel Martínez respondía a la ONU, en el marco de un problema en el cual la ONU se dirigía a República Dominicana, y en la referencia psicológica lo que corresponde es que el presidente responda, pero si el presidente no responde, hace silencio, y lo hace Abel Martínez, entonces, en la psique colectiva, Abel Martínez está, así de fácil, posicionándose como el presidente de República Dominicana. Entiéndase, cada vez que se le da la oportunidad a un candidato opositor de colocarse en el lugar donde se supone que debería estar el presidente, ya sea respondiendo o haciendo cualquier cosa, eso le suma puntos. Los estrategas y asesores políticos se conocen eso al dedillo, y es o habría sido por esa razón que Luis Abinader se anima a responder categóricamente. Amén de lo aparentemente improvisada que fue la declaración, porque ustedes pudieron apreciar que fue en el pasillo del palacio, y que Homero Figueroa estaba junto a él, aparentemente iban caminando. Y un periodista o una periodista lo aborda con el tema y sale eso. Eso que usted vio y que es digno de aplaudir. Pero ¿dónde está el problema a raíz de lo que dije? A raíz de la reflexión, el análisis de Ángel y Moreno, Mario Herrera, mis compañeros en radio, a la cual me sumo y hago aportes. Entonces, el problema de esto es que ahora, amén de lo politiquero, no sabemos, no nos queda claro, si el presidente tiene esa convicción. Si en efecto, él entiende que esa injerencia de la ONU no procede. O si simplemente lo hizo para matarle el gallo en la funda antes de tiempo a Abel Martínez, y en él no anida esa convicción. Pero yo sigo profundizando más. Y si él en verdad lo sienta, sí. Pero cuando esa orden llega a la frontera, los militares que están ahí buscándosela, se dicen, es relajando, es mentira de él, es hallante. Porque si eso pasa, entonces a efectos prácticos estamos en lo mismo. Si los militares no asumen que el presidente dijo eso en serio, no van a estar comprometidos a hacer un trabajo ético en esa frontera. Y ya saben ustedes por qué uso la palabra ético. Pero aún queda la interrogante a la luz de posicionarse y competir y superar a Abel Martínez, que es el candidato que tiene de manera monolítica el discurso de la problemática fronteriza. Hay que ver ahora, y uno se pregunta, está bien, presidente, fue un asunto político, pero oye usted personalmente, ¿usted lo cree así? Sí, eso sería lo mejor. Lo mejor para todos sería tener a un Luis Abinader que finalmente termina por comprender la migración y su problemática. Amén del costo político, porque hay otro tema que voy a agregar y que se desprende del primero, de la competencia Abel Luis Abinader, la reelección del presidente. ¿Qué le puede importar más a él ahora mismo que esa reelección? Aunque no lo haya dicho de manera clara. Pero todos sabemos que ese tiene que ser su principal tema. Es ahí donde él tiene que estar enfocado. ¿Y por qué digo esto? Porque con toda seguridad son más los dominicanos que ven con recelo lo que está pasando con la migración de los vecinos que aquellos dominicanos que se comportan más complacientes con eso, que son enteramente menos recelosos. Esos son los menos. Los más son los dominicanos que cuando van en las calles y ven espectáculos como el que reporta la colega Priana Almonte en su site de nacionales del otro país sin ropa, aseándose en plena calle. Cuando la gente ve eso, se indigna. Ahora, cuando el complaciente ve eso, ve en aquello el acto del buen salvaje descrito por Jean-Jacques Rousseau. Eso es lo que ve. Ahora, nosotros vemos como que nos están alterando la poca armonía que hemos ganado como nación. Sentimos que no merecemos eso. Esos son los más. Esos son los que le pudieran dar la reelección al presidente Luis Abinader. En síntesis, dos son las poderosas razones que hacen que el mandatario finalmente se pare en dos patas ante la ONU. Número uno, ganarle en el discurso de la problemática fronteriza a Abel Martínez. Pero también garantizarse el voto de los nacionalistas. Porque eso es capital si él quiere mantenerse en el Palacio Nacional. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas Navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas a ser ferido por Impolíticamente Correcto tendrán una buena noticia para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Mantequilla demandó o dice que va a demandar a Nuria Piera, a José La Luz y a Santiago Matías a los foques. Y a continuación les voy a explicar por qué Mantequilla está cometiendo un gran error. No es por lo que usted pudiera pensar al vuelo y decir, wow, sí, claro que está cometiendo un error porque está demandando a Nuria, está demandando a Santiago Matías, está demandando a José La Luz. No, no es por ahí que va el asunto. De hecho, él podía demandarlos, pero con una estrategia que evidentemente no tiene porque no la está aplicando. ¿Qué tenía que hacer Mantequilla, Wilkin García, como se llama? Él tenía que hacer ese proceso de demanda, pero con figuras de menor grado. Figuras a las cuales él podía hacer que se retracten fácilmente. Ganar dos o tres de esos casos, pero en la conciliación para que el proceso se dé mucho más rápido. La figura en cuestión, un youtuber X se retracta, en fin, eso queda ahí. Él agarra tres o cuatro, cinco casos de esos y se los pone aquí debajo. Y ya con esos casos ganados, él mira más hacia arriba. Y es ahí entonces cuando él demanda a Nuria, a José La Luz, a Santiago Matías. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que demanden colegas. Estoy hablando de lo que él debió hacer en términos estratégicos. Una vez esos casos ganados a comentaristas de menor grado, entonces demanda a un peso pesado como Nuria, demanda a un influyente como Alofoque, y demanda a un polémico como José La Luz. Pero en ese contexto, las cosas no serían tan fáciles para ellos tres. Porque Mantequilla tendría en sus manos con qué alegar igualdad ante la ley para todos. Oigan bien, igualdad ante la ley para todos. Eso significa en este caso que si ya el sistema de justicia dominicano falló a favor de Wilkin García Mantequilla en el mismo tipo de demanda, entonces en lo adelante la lógica dice, la lógica jurídica dice, determina que guiados por el principio de igualdad ante la ley para todos, pues en efecto el resultado sería el mismo con Nuria Piera, con Santiago Matías y con José La Luz. O al menos se la pondría mucho más difícil al juez a la hora de pretender fallar a favor de uno de ellos tres, en contra de él. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y esto con toda seguridad, Mantequilla no ha calculado que ahora él tendrá sí o sí que exhibir y exponer la fórmula, la bendita y polémica fórmula, porque esa es la única manera en la cual él puede o pudiera demostrar que no se trata de una estafa, que no es un bluff, que no es un engaño, porque ellos, sobre todo José La Luz, le acusó de estafador. Entonces ahora él va a tener que demostrar, o bueno, él pudiera guiarse de aquello, bueno, él tiene que demostrarme que yo soy un estafador. Entonces, cuando los abogados de la defensa de José, de Nuria o de Santiago Matías digan, ok, ¿y la fórmula dónde está? Los van a llevar con toda seguridad a un contexto en el cual él tendrá que hablar y revelar la bendita fórmula. Yo estoy seguro que ni él ni sus abogados han contemplado eso. Pero ese es el terreno al cual lo van a llevar los tres abogados de estos comunicadores, asumiendo que en efecto no existe tal fórmula. Y ante la incapacidad de mantequilla para demostrar que tiene una fórmula que genere dinero, pues entonces ellos habrán ganado. Estoy planteando la lógica por la cual ellos con toda seguridad se van a guiar y van a procurar, digamos, acorralarlo con eso de la fórmula. Y ese es un escenario que mantequilla no quiere. Ese es un escenario que Wilkin no anhela. Pudiera ser un poco más fácil para él si hubiese comenzado todo por abajo, por lo que expliqué al principio, y hacer que se dé una situación de igualdad ante la ley para todos. Pero no, él comenzó por arriba y ahí la cosa es otra. Es otra. No crea usted que eso se va a quedar lineal. Será una oportunidad, sobre todo para un Santiago Matías que le encanta este tipo de temas. Siento que Wilkin García se la puso extremadamente fácil la mantequilla con esto. Dos errores cometió mantequilla. Si iba a demandar, tenía que comenzar por abajo. Pero ya que comenzó por lo grande, no ha calculado que a las buenas o a las malas le harán revelar su bendita fórmula. Si has llegado hasta aquí en este video es porque te gusta lo que hacemos acá en Impolíticamente Correcto, en Dónde Se Cae El Show, en el otro canal de Aneu Di Santos, en TerraDal 3.0 y en el programa de radio. Mientras tanto, radio con Ángel Moreno y Mario Herrera. Todo esto ha sido posible porque tú te has mantenido con nosotros prestando lo más valioso de ti que es tu tiempo y que se refleja en la atención que nos brindas. Por eso, hemos habilitado un canal más para que aportes cuando gustes y con lo que gustes y es nuestro Patreon. Ahora mismo, encima de mi dedo, ves la etiqueta que dice gracias de antemano. Haces clic ahí y vas a caer de inmediato en el barrio Pinto catálogo de opciones para que aportes tu granito de arena. No me queda más que decir gracias, de antemano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!